La Sala de lo Constitucional estudia declarar inconstitucional la emergencia en 28 cárceles del país, acción que se implementó el 21 de junio para frenar las órdenes de extorsiones y asesinatos desde las prisiones. El magistrado Aldo Cader no dio detalles de cuándo ni quién presentó los alegatos. Nosotros oficialmente como Sala de lo Constitucional lo único que pudiera comentar es que han presentado un recurso de inconstitucionalidad, una demanda de inconstitucionalidad contra todo esto de las emergencias en los centros penales. Y se está comenzando a analizar para ver si se admite a trámite, se le hace alguna prevención o si el caso es improcedente. Entonces sí hay una impugnación vía inconstitucionalidad en relación con este tema de la declaración de emergencia en los centros penales. Para el presidente de la República, Najib Bukele, una futura sentencia llegaría tarde, pues parcialmente se están levantando las acciones en los centros penales y los reos pueden seguir asistiendo a los programas de reinserción. Ya que el 70% de los homicidios eran ordenados desde dentro de las cárceles. Entonces en el tema de la Sala de lo Constitucional, pues ya la emergencia está levantada en casi su totalidad. Lo mucho que nos pudieran ordenar es abrir las cabinas telefónicas, pero creo que estaría un poco fuera de sus atribuciones la Sala de lo Constitucional, ordenarnos que abramos cabinas telefónicas en los centros penitenciarios. Así que creo que ya estaría fuera de tiempo una sentencia de la Sala Constitucional, aunque por supuesto ellos pudieran emitir. Los diputados opinan que las emergencias en las penitenciarías deben de tomar en cuenta los procesos judiciales para no atrasarlos. Además señalan al Ejecutivo que si quieren ampliar estas medidas deben pedir reformas de ley. Varios de los que están moviendo tienen procesos que están en desarrollo y según entiendo los jueces tienen que tenerlos ubicados para hacer el citatorio necesario para que el proceso judicial pueda avanzar en los casos en que están acusados. Hay emergencias que no pueden ir más allá de 15 días según la misma ley penitenciaria. Cuando alguien no está de acuerdo con un precepto legal lo que tiene que hacer es buscar reformarlo por la vía que la misma Constitución establece una reforma de ley que permita en forma indefinida mantener en emergencia los centros penales. En los últimos días se han realizado miles de traslados de reos de centros penales. Todavía no hay una fecha para que el gobierno levante por completo las medidas de emergencia. El Gabinete de Seguridad aún no revela las otras fases del Plan Control Territorial. El que busca atacar financiistas y derrotar las pandillas.